Amor, ya no sufras mas Ya se va a realizar aquel sueño de amor que mas anhelabas Y yo, me voy a quedar muy triste ya Pues te alejaras, sin importarte nada Yo se, que no fui para ti, que lo que sucedio se perdió en la nada Es triste para mi, pero no importa ya Voy a pintar mi raya Me alejaré Te dejaré Que tenga suerte mi alma Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me toco perecer Me toco perecer Pero un día ganaré Te esperaré Te esperaré